Ayer te vi partir en brazos de un nuevo amor Y tanto que sufrí y no pude sanar mi corazón Mi alma llora hoy y en pedazos quedo y ahora cada quien Un pedazo le doy, yo, 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 yo Un pedazo le doy, yo, 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 de mi corazón Un pedazo le doy Por culpa de tu falso amor Me dices malvada Por culpa de tu falso amor Ayer te vi partir En brazos de un nuevo amor Y tanto que sufrí Y no pude sanar mi corazón Mi alma llora hoy Y en pedazos quedo Y ahora cada quien Un pedazo le doy Un pedazo le doy Un pedazo le doy Por eso soy mala Por culpa de tu falso amor Por eso soy mala Me dices malvada Por culpa de tu falso amor Por culpa de tu falso amor Por culpa de tu falso amor Un pedazo le doy Por culpa de tu falso amor